Esta noche a partir de las 19 horas hora de Guatemala la selección guatemalteca de fútbol se estará enfrentando ante la selección de Trinidad y Tobago. Este partido se estará disputando en Puerto España en un juego que realmente necesita Guatemala sumar 3 puntos para poder mantener vivas sus aspiraciones de poder avanzar a lo que es la siguiente ronda y poder soñar con un boleto a lo que es la próxima Copa América. Pero amigos antes de continuar con este video la invitación para que te suscribas al canal, dejes un comentario y por supuesto darte las gracias por todo tu apoyo. La selección guatemalteca se enfrenta ante la selección de Trinidad y Tobago esta noche a partir de las 19 horas hora de Guatemala en un partido muy importante para la selección nacional ya que necesita sumar 3 puntos sí o sí para poder escalar en tabla de posiciones y poder llegar a su siguiente partido ante la selección de Panamá con posibilidades de poder meterse como mínimo en una segunda posición y poder avanzar a la siguiente fase. Guatemala llega para este partido con un total de 4 puntos luego de haber derrotado en la primera jornada a la selección del Salvador con marcador de 2 goles por 0. En un partido en donde Guatemala fue mejor que el Salvador si bien la selección chapina no mostró su mejor versión le alcanzó para derrotar a los cuscatlecos y así poder sumar sus primeros 3 puntos. Para el siguiente partido la selección chapina se enfrentó a la selección de Panamá partido disputado como local en el estadio nacional Doroteo Bamuch Flores con el cual terminaron empatando un gol por uno. La selección guatemalteca no tuvo un gran partido realmente Guatemala se fue bastante limitada sobre todo en zona de ataque en donde generó muy pocas ocasiones de gol. No fue peligroso de cara al marco rival y la selección de Panamá se puso adelante en el marcador en los primeros minutos siendo así realmente el control de Guatemala sin embargo no supo llevar el manejo del partido no supo descifrar la zona defensiva de la selección de Panamá y fue hasta en el segundo tiempo cuando la selección de Guatemala logró empatar el partido con un golazo de tiro libre del jugador nacional Oscar Santis. En ese partido la selección de Panamá tuvo las mejores ocasiones de gol les faltó contundencia sino que Guatemala estaría hablando de una derrota. Pero este partido pues se espera que sea diferente que Guatemala logre desarrollar el buen fútbol que desarrolló en Copa Oro en donde Guatemala pues fue un rival bastante complicado para los rivales que tuvo enfrente. Guatemala desplegó un fútbol bastante dinámico de posesión de pelota y con un buen trato de balón y por supuesto un orden táctico que no se ha visto en los que es estos dos partidos de Copa de Liga de Naciones de CONCACAF. Por su parte la selección de Trinidad y Tobago una selección bastante fuerte que ha dado la sorpresa en las primeras dos jornadas en el primer juego derrotó un gol por cero a la selección de Curacao jugando como local en un partido que fue bastante parejo que pintaba para un empate sin embargo la selección de Trinidad y Tobago tuvo una oportunidad clara de gol la supo aprovechar y con eso se llevó sus primeros tres puntos. En el siguiente partido la selección de Trinidad y Tobago jugó como visitante ante la selección de El Salvador en el estadio Cuscatrán a la cual sorpresivamente terminó derrotando con un marcador de dos goles por tres. Si bien el partido fue totalmente dominado por la selección de El Salvador generando diversas ocasiones de gol no tuvo contundencia la selección Trinitaria supo aguantar y supo manejar de buena forma sus armas el contragolpe y fútbol aéreo con la cual tuvieron tres oportunidades de gol y fueron contundentes de cara al marco rival. Y así fue como se llevaron la victoria y sumaron seis puntos liderando la tabla de posiciones actualmente por su parte el segundo lugar lo ocupa Panamá y el tercero Guatemala ambos con cuatro unidades pero Panamá tiene una mejor diferencia de goles. Guatemala para este partido contará con la lamentable baja siempre del jugador Aarón Herrera un jugador que milita en el fútbol de la MLS y que en pocos partidos se ha convertido en un jugador clave para el armado del técnico mexicano Luis Fernando Tena y es una baja bastante notable. A él se agregó también el jugador volante de contención Marlon Renato Sequen que fue dado de baja por una lesión y en su lugar llegó el jugador como lo es José Mario Rosales. Esperamos que para este partido Guatemala pues llene las expectativas pueda sacar la victoria que es lo más importante poder sumar tres puntos en tabla de posiciones y así seguir soñando con ver a Guatemala en la próxima Copa América. Una posible alineación para este partido por parte de los chapines podría ser la siguiente en el arco Nicolás Hagen línea de cuatro elementos en el fondo con José Carlos Pinto y Gerardo Gordillo por el centro. Por derecha el jugador Steven Robles y por izquierda José el caballo Morales doble contención por el centro Jorge Aparicio y también Oscar Castellanos por derecha Nataniel Méndez Lain y por izquierda el jugador Esteban García. Dejando un hombre como creativo Alejandro Miguel Galindo y en busca de los goles como reverente de ataque el jugador Rubio Méndez Rubín. Este podría ser un once de Guatemala para enfrentar a la difícil selección de Trinidad y Tobago esta noche repito a partir de las 19 horas hora de Guatemala. Pero tú como aficionado amante de la selección guatemalteca de nuestra selección azul y blanco ¿Qué piensas de este partido? ¿Cuál es tu vaticinio? Coméntanos en los comentarios si crees que Guatemala estará sacando una victoria como visitante esta noche y por supuesto la invitación para que te suscribas al canal nos escuchamos a la próxima.